Hola, soy Santos Montoya Torres, obispo en La Rioja, España. Soy conciliario nacional de Manos Unidas. Manos Unidas, me imagino que la conocen, esta ONG católica comprometida con el desarrollo de los pueblos, con centenares de proyectos en América, en África, en Asia, proyectos que buscan erradicar la pobreza, el hambre, la desigualdad, la injusticia, proyectos que son posibles gracias a su colaboración, a vuestra colaboración. A lo largo de este año, de este año que ya va avanzando, nos encontramos ya con el Adviento, con la Navidad dentro de poco, pues bien, a lo largo de todo este curso nos ha ido acompañando una frase, una expresión, un eslogan, un título, Frenar la desigualdad está en tus manos. Esto es lo que queremos volver a repetir, algo que es posible, que podemos hacer posible entre todos. Dar las gracias a los que colaboráis ya, a los voluntarios, a los benefactores, a los que trabajáis en Manos Unidas y por Manos Unidas. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de sumar para la dignidad de la persona que está esperando de nuestra colaboración. Muchas gracias a todos.